Música El fantame la gallina, me decía doña Ramona El fantame la gallina, que me pica la paloma Pobre paloma, me anitiendo más Pobre paloma, me anitiendo más Y con el poder musical de los payasas Música Yo me voy a mudar bien lejos Sí, porque ya no duermo tranquilo Me voy a mudar bien lejos De donde vive Ramona A ver si así su gallina No me friega la paloma Piocia Ciencia Ciencia Pobre paloma, me anitiendo más Música 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 Música